hola qué tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo se dio Gutiérrez Pérez y en esta ocasión vamos a analizar algunos valores de renta variable española de hecho van a ser los cinco valores de mayor capitalización bursátil del IBEX 35 que son el orden siguiente Inditex, Iberdrola, Santander, BBVA y Telefónica bueno pues tenemos en pantalla el gráfico de Inditex que bueno falta un ratito para que cierre la jornada y lo tenemos cotizando a 21 84 euros por acción la verdad es que bueno pues está bastante paradita no toda la semana prácticamente como podéis observar ha estado oscilando entre los 21 y medio y los 22 euros con lo cual pues nada nuevo quizás por encima de esa zona de los 22 euros puede haber alguna esperanza de que intente nuevamente atacar la zona importante resistencia de los 24 euros importantísimo no perder los 20 con 80 euros porque por debajo de esta cota vamos a ver una caída hacia la zona de soporte de los 19 euros pero de momento como estamos viendo esta semanita ha sido de puro trámite deshojando la margarita insisto entre 21 y medio y 22 sería importante a ver si rompe esa zona de los 22 euros que ya lleva trancada pues justamente pues prácticamente de media de la semana pasada en el cual pues esa zona de los 22 euros se la ha atragantado al artista y quizás su ruptura pues insisto podría dar alas a intentar buscar la zona de los 24 pero cuidadito cuidadito porque si perdemos esa zona de los 20 80 tenéis que pensar que vamos a volver a los mínimos de este año nos vamos a ver iberdrola bien posible rola pues hoy va como una moto está subiendo un 408 por ciento hasta los 10 con 30 euros por acción y bueno pues esto se debe tras el anuncio el cual pues ha comunicado que ha conseguido el mayor proyecto de redes del mundo que se va a construir en brasil y va a ser una línea de eléctrica de 1700 kilómetros con lo cual pues todo un bombazo no con lo cual pues como vemos la verdad que la está haciendo muy bien habíamos visto un frenazo en la zona de los 10 20 y ahora pues como vemos está en esa zona de los 10 30 vamos a ver si rompe ya que esa zona de 10 30 10 40 es zona de resistencia si consigue romper esta zona de 30 de 40 podemos ver todavía una mayor proyección al alta que ese rebote continúe de los mínimos que se comenzaron los 9 30 y que nos lleva a los 10 30 y que podríamos intentar buscar una mayor prolongación hacia la zona de los 10 80 10 90 pero es esto estamos ahora mismo una zona importante resistencia entre esa zona de los 10 30 10 40 por encima 10 40 la fiesta continúa nos vamos con un banco santander banco santander pues la verdad es que no termina levantar cabeza lo ha intentado lo ha intentado pero como podéis observar la zona complicada está en la zona de los 2 80 no esa zona 2 80 como veis pues se está tirando nuevamente el precio de la acción ahora mismo cotiza los 266 dos euros por acción está retrociendo un 0 95 por ciento y todo apunta que es muy probable que vaya a buscar esa zona tan importante de soporte los 260 como vemos en los 260 fue zona de soporte lo vemos en diciembre 2021 luego tenemos aquí en mayo de 2022 junio de 2022 y bueno únicamente aquí tenemos esa ruptura pero con esa vez es el mes del marzo no cuando pues bueno todo el jaleo que se ha montado en ucrania no con lo cual ahí se produjeron demasiadas señales falsas de ruptura de tanto de soporte ruptura de todo tipo de patrones artista no así que vamos a ver porque la zona que tiene que aguantar esa zona 260 ya que de lo contrario podríamos perdonar un momentillo se me ha ido un poco si perdemos esa zona de los 260 se abre la vida que podamos ver un retroceso hacia la zona de los 230 con lo cual hay que tener muchísimo cuidado con esa zona tan importante en la cual pues de momento sí que se ha conseguido realizar algún tipo de rebote pero como vemos el último intento en este mes de pasado mes de junio ya estamos hoy a 1 de julio estrenando me puso como vemos pues el rebote se frenó esa zona de 80 y desgraciadamente comienza el mes de julio con esa caída de un 0 86 por ciento ahora mismo en el caso de bbva pues bueno bbva pues tampoco termina levantar no un intento de rebote bastante irregular bastante débil hacia la zona de los 450 y de esa zona 450 nuevamente vuelve a caer ahora mismo retrocede un 0 70 por ciento hasta los 4 30 euros por acción y bueno pues aquí pues prácticamente podríamos estar hablando de una zona de soporte en principio como podéis apreciar muy clara esa zona de 420 donde vamos a ver si no la pierde porque esto esto lo que está haciendo ahora mismo es nuevamente una situación que puede complicar y abrir la vida a mayores caídas no y eso nos puede llevar a la importante zona de soporte donde aquí como podéis apreciar se formó un doble suelo valle valle y cresta no esa zona de los 4 euros así que mucho cuidado porque por debajo 4 20 nuevamente se puede provocar esa tensión vendedora y que pueda conducir el precio hacia la zona de los 4 euros señal de compra solamente por encima de los 4 euros con objetivo en principio buscando algún tipo de movimiento hacia la zona de los 55 20 en el caso de telefónica bueno pues telefónica se anota un 0 0 8 por ciento 34 66 euros por acción y bueno pues la verdad es que como podéis apreciar este es un gráfico semanal en este caso tenemos un gráfico semanal y la verdad es que esto es lo que yo denomino un deshojal la margarita está jugueteando entre los de zona de los 4 40 y por arriba los 4 90 es decir soporte 4 40 de resistencia 4 90 para mí todo lo que no sea romper por encima 4 90 pues hay que ser bastante el couto porque podría provocar nuevamente una caída como ya ha corrido en anteriores ocasiones aquí vemos ese momento descendente aquí vemos otro momento descendente de esos 4 90 que le lleva los 4 40 con lo cual hay que tener mucho cuidado por debajo de 4 40 así que hay que empezar ya un poco pues a deshacer posiciones para sobre todo por los que vais a corto plazo en los que había corto plazo porque la estructura artista desde octubre 2020 sigue vigente es verdad que no es lo que nos gustaría no la verdad que estamos viendo un movimiento que no es todo lo vertical que nos gustaría verdad cuando sube como un auténtico cohete no y aquí lo vemos con una subida trabajada bastante trabajada con bastante escalonada como podéis apreciar prácticamente aquí todo este tramo que estoy señalando ahora mismo prácticamente lo que se podría dibujar perfectamente sería un canal artista no es el canal artista que ahora mismo se está frenando en esta zona que llevamos ya pues prácticamente del mes de abril deshojando la margarita en ese rango lateral por encima de 4 90 ahí pues podríamos empezar a pensar en la posibilidad de un regreso hacia la zona de los 5 75 80 euros pero yo mientras no rompa esa zona de los 4 90 me mantengo pues en quietecito así que esto ha sido todo espero que haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto chao